Adelante. Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y gracias a la persona que cada día se dan cita con toda la programación que ha preparado para ustedes el medio Telenor. En esta ocasión nos encontramos en el mercado municipal donde de tempranas horas de este lunes cientos de personas han acudido a realizar las compras de los productos básicos para la tradicional cena navideña de este 24 de diciembre. Repetimos, cientos y cientos de personas se han dado cita al mercado municipal de San Francisco de Macorís para realizar la compra de los productos básicos de la tradicional cena navideña. Y en esta ocasión vamos a hablar con un caballero. ¿Cuál es su nombre? Joel. Joel, ¿qué tiempo llevas trabajando aquí? Yo mínimo, tengo más de 10 años aquí. ¿Y cómo han visto las ventas? ¿Cómo han estado? No, las ventas ahora mismo están media lenta, tú sabes. Vamos por ahí la tarde y mañana, pero la verdura está barata ahora. ¿Está barata? ¿Qué precio tiene? No, no, toda venta de precio está hoy. ¿A mitad de precio? Claro. Pues la mayoría del agua. La venta aquí ha habido como nunca ahora. Hay mucha venta. ¿Hay mucha venta? ¿Está barata? No, está barata, no hay nada caro ahora. Bien, ahí escucharon las declaraciones de una persona que lleva ya 10 años, según lo que ha expresado, trabajando en este mercado municipal de San Francisco de Macorís. Y vamos a seguir caminando para preguntar a ver qué tan económicos están los precios de los vegetales. Por acá vamos a conversar con el caballero. Caballero, su nombre. Jesús Ramón Rosario. Primeramente, que todo Dios me le bendiga a todos. Gracias, Jesús Ramón. Jesús Ramón, ¿qué precios tienen los vegetales? Los pepinos, el ají, el tomate, repollo. Mira, el repollo está entre 60 y 70 pesos. La selección está a 80 pesos. El pepino está a 10 pesos y a 15 pesos, dependiendo del tamaño. Los ají están a 30 pesos la libra. Y a veces, dependiendo la calidad, está a 20 y 25 pesos que consigue. La lechuga está a 20 pesos. La zanahoria está a 30 pesos, que otro año se vendía hasta 80 y 60 pesos. Este año los vegetales están, por un precio, tú sabes, mínimo, diferente a los otros años. Hay una máxima producción, gracias, Señor. ¿Y la venta? Todavía no ha comenzado, porque ahora es comenzando a arreglar la venta. Que Dios me le bendiga a todos y estamos a la orden. Bien, ahí escucharon las declaraciones de Jesús. Dice que los vegetales están a un precio totalmente increíble. Y recordarles a todas las personas que nos sintonicen a través del portal digital telenor.com.do. Y seguimos acá en el mercado municipal, totalmente en vivo, señora, para el canal 10 de Telenor. Dama, ¿cómo ha visto los precios en la mañana de hoy en el mercado municipal? Está mejor, está muy bueno. Sí, está mejor por ahora. Color sí. Ajá. ¿Qué está barato? La papa, la cebolla, está un poco más barata. Y así. ¿Y qué está caro? Estoy llegando ahora. Bien, ahí pudieron observar lo que se está viviendo en estos precisos momentos en el mercado municipal de San Francisco de Macorís, donde se ha empezado ya a motorizar la venta de los productos de primera necesidad, debido a la tradicional cena navideña, la cual se celebra tradicionalmente cada 24 de diciembre en gran parte del mundo. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.